La gran mayoría de los productos son locales. Hay algunos que si vienen importados, pero ya son para otros tipos de comida, restaurantes especiales. Para preparar comida italiana específica traen algunos productos. Para preparar comida china también traen algunos fideos chinos, salsas finas. Pero para los platos típicos de Perú, los platos criollos que le llaman. Casi toda la receta, todos los ingredientes son de acá. La gran mayoría de los productos son locales. La gran mayoría de los productos son locales. La gran mayoría de los productos son locales. en el tema de los productos son locales.